a trabajar en esta responsabilidad que nos confiere el presidente municipal, Luis Arturo González Cruz, y atendiendo, bueno, quiero decir que estas últimas cuatro semanas han sido semanas muy intensas de trabajo, ¿verdad? Porque no solamente empezamos a trabajar el primero de octubre, sino que venimos trabajando tres meses atrás en reuniones de la transición donde nos reuníamos los días martes y los días jueves con la administración pasada recibiendo información sobre cómo había estado operando cada una de las dependencias, en este caso la que me tocó y la que me toca a mí la responsabilidad de la zona centro, la delegación de la zona centro, de la cual se habla mucho, Luis, se platicaba mucho y se comentaba mucho sobre la problemática que tiene esa demarcación, sobre todo por la cantidad de comercio ambulante, la cantidad enorme de comercio ya establecido, es donde nuestra ciudad está creciendo verticalmente, por donde llega, allá es la ventana del país, y por donde entran precisamente nuestros vecinos aquí del norte de los estadounidenses, y bueno, es un corredor turístico el más importante y el más visitado de todo el mundo, es un lugar en donde hay muchas personas viviendo en situación de calle, hay muchos migrantes que están viviendo en las mismas condiciones, y bueno, es una demarcación compleja, pero a la vez tiene mucho récord. Una de las preguntas que nos hacían era relacionadas a cuáles han sido la mayoría de las demandas ciudadanas. Pues ha habido de todas, pero principalmente la demanda del ciudadano es relacionada, con la reparación de calles, es decir, bacheo, pintar cordones de banquetas, limpieza de calles, limpieza de banquetas, luminarias o alumbrado público, muchas quejas relacionadas sobre algunas construcciones que se han venido dando a lo largo y ancho de esta demarcación, que no han aplicado para solicitar los permisos correspondientes, o algunos que han abusado de ellos, este, removiendo tierra y afectando a los vecinos tanto de un lado, tanto del norte, bueno, a los que le colindan por varios lados. Este, hemos estado atendiendo a los comerciantes relacionados con algunos asaltos, algunos robos, este, pero hemos hecho algo en particular que no se había, no se había venido dando en las administraciones pasadas. Hoy en día la preocupación del presidente municipal, Arturo González Cruz, es que trabajemos en base a sus cuatro ejes, a los cuatro ejes de gobierno, y sobre todo en este plan de los primeros 100 días, ¿no? El primero de ellos es la transparencia. Necesitamos trabajar en forma, aplicar los recursos públicos de forma transparente, y que todo el ciudadano tenga la información necesaria en cómo se están aplicando esos recursos, pero sobre todo también la transparencia en la atención del ciudadano y en las pláticas con el ciudadano. Es decir, anteriormente al ciudadano se le atendía a muchos, la puerta cerrada, se veían los problemas o las situaciones que iban a presentar, la puerta cerrada y no se sabía de qué forma se atendía, o cómo se atendía, o se le iba a dar seguimiento, o qué se generaba en esas pláticas. Hoy la transparencia también es atender al ciudadano con las puertas abiertas. La generación que nos toca a nosotros encabezar, toda la atención al ciudadano es a través de la, es con la puerta abierta y un servidor. Otro de los ejes es la seguridad, y se está trabajando intensamente. De hecho, vengo de aquí de la reunión que se hace mensualmente, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, en el cual formamos parte, ya somos parte de los consejeros, como delegado nos toca. Entonces, estamos iniciando en este rubro para brindarle la seguridad al ciudadano. Otro de los ejes es el desarrollo económico con movilidad. Es urgente el desarrollo económico en nuestra ciudad, pero me voy al rubro en el que, por el cual partí con esto, lo que es el bienestar social. Hoy en día las baterías están enfocadas en darle bienestar a los ciudadanos. La forma de atender cada una de esas demandas ciudadanas se hace a través de la ventanilla única. Hay una ventanilla única en todas las delegaciones, incluso en las direcciones y en las secretarías, pero hablo particularmente de la delegación, en donde se reciben todas las demás ciudadanas. Al recibir una demanda ciudadana, vamos a poner un ejemplo, de una luminaria, o de varias luminarias en cualquier colonia, se recibe esa demanda, se genera un fondo de ella en la cual se sube al sistema y va esa información, va directamente al sistema y le llega esa información tanto al secretario general del gobierno como al presidente municipal. Y esa demanda ciudadana nosotros, como delegación, tenemos que resolverla en un ápso no mayor de 10 días. Entonces tenemos que resolverle al ciudadano su demanda satisfactoriamente en 10 días y si no tenemos nosotros los recursos suficientes, bueno, gestionamos ante las autoridades correspondientes, o ante los departamentos o direcciones que sea aplicables para darle solución a esa demanda. Y esto ha generado, no sé si lo han visto, en la delegación centro unos cambios importantes. Hemos estado limpiando las calles y literalmente cuando tenemos un equipo en el cual limpia las banquetas con agua caliente a presión, levanta chichiles y todo. Hemos estado limpiando la avenida Revolución, la plaza Santa Cecilia y algunas de las otras calles que queremos terminar con la avenida Revolución y seguirlo en la calle primera, segunda, tercera, irnos por ese camino hasta terminar el primer cuadro de la ciudad y obviamente replicar esto en algunas de las otras colonias de esta demandación. Para posteriormente, una vez limpian las banquetas, una vez limpian las calles, bueno, existe el ciudadano y el comerciante que la debe de mantener limpiar de esa forma. Y empezar a educarnos tanto los ciudadanos como los conocientes a que debemos de mantener limpias nuestras áreas de trabajo, limpias nuestra ciudad. Y esa es una de las partes que estamos presentando. Muy bien. ¿Alguna obra o un proyecto? Bueno, este, hay mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer, pero quisiera dejar un poquito al final esa parte, ¿no? Pero quisiera, me decías que vamos a la sección de preguntas y respuestas, Guillermo Parra. Hola. Este, Gerardo Díaz, Daniel Campillo. Luego el video, mamita. Guillermo. Delegado, antes veíamos barredoras en las calles y eso, y últimamente ya no las veíamos. ¿Qué pasó? ¿Tienen ese tipo de equipamiento para poder dar este tipo de servicio? O, no sé, o a lo mejor, disculpen mi conocimiento. No, está bien. No tenemos el equipo, ¿eh? En la delegación centro no recibimos ninguna ni ninguna barredora. De hecho, gran parte del equipo que recibimos, pues no estaba en condiciones óptimas de trabajo. De hecho, la pluma con la que contamos ahí en la delegación centro, la grúa, para el cambio de luminarias, para poder, este, limpiar las palmeras, reforestar, pues no estaba funcionando, no servían. La reparamos y a los tres kilómetros se volvió a descomponer, ¿no? Es un vehículo viejo. Creo que ese vehículo es de 1982 o 92. Ese, 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 ese picacho. Entonces, el uso que ha tenido, pues imagínense, ¿no? Realmente se necesita un vehículo nuevo para poder darle servicio a lo que es la delegación, a toda la demarcación, perdón. Sin embargo, ha habido una sinergia muy agradable con todos los delegados de la ciudad, porque nos hemos estado apoyando con la maquinaria que no tenemos, ¿ya? ¿Sabes qué? Necesito un camión de volteo, necesito una retro, necesito una moto, o necesito una pluma, o necesito, y los demás delegados de las distintas demarcaciones nos apoyamos, ¿no? Obviamente, esto a través de los jefes, de los departamentos de la maquinaria pública, si esto ha servido para poderle, darle servicio al ciudadano, a cubrir las demandas de los ciudadanos. ¿Pero tienen en inventario barredoras o no ustedes conocen? En inventario barredoras. Seguramente las había, pero se han de ver dañado y ya las han de ver dado de baja. Pues una de las características de la zona centro son la inseguridad y que es un basurero del primer cuadro de la ciudad. A ver cómo nos resuelven esa situación, así que me pregunta Gerardo Díaz. Yo no veo cambio, la verdad, no lo veo, ya veo mucha gente en la calle, el otro día un coste de una tonalla y una peringa y un tirado en la calle. Y la avenida Revolución, el tema de la imagen de la ciudad de México, el tema de la imagen de la ciudad de México, el tema de la imagen de la ciudad de México, desde muy abajo hasta arriba. Y quieren revocar el camión, el de la ruta, la ruta esta, el sistema de transporte, es decir, por la avenida Revolución. Pero en cuanto a la seguridad, veo contrastes muy dramáticos, está generándose mucha obra, pero también sigue habiendo mucho abuso de los policías que se ponen allá afuera esperando que el patrón coma en un conocido restaurante de Ecuador, que es demigrante, es contra los principios del gobierno federal, que usted se esté humillando a la policía de Ecuador mientras los pesados sacaran. Eso sí es un insulto, no sé si lo han visto o lo han considerado, pero que si los policías se les van esperando como animalitos, yo lo he visto muchas de las que aquí es generalizada, los mismos policías, y por eso toda la gente que vivimos ahí no cambia, a eso me refiero, que no veo el cambio, es la imagen urbana, todo lo que ya dijo, y yo quisiera ver, porque también vi un albergue de todos los niños acá en la zona norte, y que es dramático, nos están muriendo los niños, nos están mirando los americanos, la sociedad civil tiene que ser más súper importante, pero yo no lo veo, en la gente yo, vienen de fuera, vienen activistas de todas partes del mundo, pero los que pasa, 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 era una sola pregunta para los policías, que de verdad que me reparté a verlos ahí, estaba mendigando, esperando una tropeza. Bueno, empiezo por la primera, en relación a la imagen, sobre las personas que suelen utilizar algún tipo de droga, y comparto esa indignación por parte de usted, desafortunadamente es una, como decirlo, lo hemos, estas costumbres, estos manos hábitos, se han venido dando a lo largo de todas las administraciones, vamos a poner tres atrás, y no es tan sencillo el poder cambiar la imagen de una ciudad en apenas 28 días, en la que una administración viene de lado. Hemos llegado a hacer cambios drásticos, entre ellos, este, relacionados a la delegación, bueno, platicando con los comerciantes, es decir, les oye, seguimos con toda la intención de trabajar de forma coordinada para beneficiar al ciudadano, para que el turista venga y se sienta seguro, para que aquellos ciudadanos que transitemos por las calles las veamos limpias y seguras, pero este es un trabajo coordinado, es decir, si hay alguna persona en la cual está drogándose en la vía pública, y generando esta mala imagen, este mal aspecto, sobre todo para niños y jóvenes, pues los que están en un frente son los primeros en los que deben denunciarlos para que la autoridad competente, en este caso acuda y la detenga, sin embargo, insisto, son prácticas y vicios muy arraigados, que realmente esta administración tiene, el presidente municipal tiene toda la intención de hacer los cambios necesarios, partiendo desde ese rumbo, ¿no? Y quiero hacer un, quiero, este, dirme un ejemplo muy sencillo, o no ese ejemplo, ha habido comercios sancionados y clausurados por malas prácticas, hay una serie de comercios que han sido multados y requeridos por falta de permisos, por falta de, y por malas prácticas, no es una información que yo tenga a la mano porque no me corresponde, sino el director de inspección y verificación, pero él no se informa cada vez que va a ir a hacer alguna inspección o que van a requerir de forma urgencia algún comercio. Pero el otro ejemplo al que me quiero referir es a este operativo que se implementó de forma permanente, relacionado con los vehículos que están estacionados en donde fila, donde roja, en lugares en donde no se deben de estacionarse. Y empezamos precisamente, bueno, empezó al presidente, por aquellos vehículos que se encontraban estacionados frente a dependencias federales, frente a dependencias de gobierno estatal y municipales, ¿eh? Fue parejo. Yo les puedo decir que el día jueves y viernes nosotros recibimos un sinfín de llamadas a la delegación de muchos ciudadanos, precisamente por el operativo que se implementó. Y esto, quiero decir, que marca un rumbo hacia donde va esta administración, ¿no? Que el alcalde desea, al igual que todos los ciudadanos, que tengamos una ciudad ordenada, y que la imagen nos va a dar, cambia. Y ese es un trabajo que debemos hacer todos en conjunto. De hecho, miren, yo les puedo decir que cuantos de los que estamos aquí en las camisas no estamos, no hemos violado el parlamento de tránsito una y otra vez, en un solo día. En un segundo día. Entonces, quienes tenemos que poner el ejemplo son nosotros los ciudadanos. En relación a los funcionarios de alto nivel, de desconocido, quienes van a ese restaurante o a ese tipo de restaurante y que tienen escoltas, los funcionarios que tienen escoltas dentro del gobierno municipal no es esta administración municipal, es el alcalde, el síndico municipal, el secretario de seguridad pública. Nadie más. Nadie más. Entonces, obviamente que los oficiales que seguramente ahí se encontraron afuera, pues estaban esperando a algunos de los funcionarios a que terminaran alguna reunión de trabajo. Así es como se genera, no sé, nada. Pero no hay ningún otro funcionario que tenga escoltas. Obviamente, estos funcionarios de alto nivel necesitan ser custodiados porque, de acuerdo a la inseguridad que vive todavía nuestra ciudad, que yo espero, el segundo que va a bajar, de forma importante, tiene que estar resguardado. Que den vueltas y vueltas para que cuando salgan ya Panamá van a recortar. En relación a los cambios, nada más para concluir la pregunta, yo sí he recibido, déjenme decirles que no comparto ese comentario, yo sí he recibido muchas llamadas y muchos comentarios relacionados al trabajo que hemos estado haciendo en la delegación del centro, atendiendo las demandas ciudadanas, pero no sólo atendiéndolas, sino resolviendolas. El trabajo es intenso, creo, y tenemos menos de 30 días, y la verdad que yo venía platicando con Paco, mi amigo y compañero de trabajo allá en la delegación, que he sentido, como primera unidad, que no tenemos seis, siete meses, porque han sido jornadas de 16, 17 horas, de 12 horas, atendiendo y sobre todo tratando de resolver demandas, pero por otro lado buscando que los recursos con los que contamos de aquí a diciembre lo que van a alcanzar para poder resolver todo ese tipo de demandas. Pues saben otra cosa, la ciudadanía espera mucho de esta administración, y nos exige mucho, tenemos, les digo, casos 28 días, en centro de esta administración trabajando, pero la ciudadanía espera mucho, y entonces estamos mucho más comprometidos para resolver todas las demandas ciudadanas. Pero a ver que en un tiempo no muy lejano, un par de meses, cuando muchos se van a reflejar esos cambios que todos hacíamos. Estaba Elia Capillo de Emilio, y luego Jorge Cobedo. Muy buenos días, señor Ricardo. Querían preguntarles, de parte de Jorge Gaya Cobedo, hay un problema en la zona centro muy serio, huele a gas metano toda la red de drenato, ha habido incendios en las anteriores administraciones, no sé si actualmente. Ahorita el problema es grave porque abarca todo el cuadro de la ciudad, cerca también de la casa de los migrantes, de cada día de los alimentos, y tememos mucho por menstruación. ¿Cómo protección civil se enlaza con ustedes? ¿Si han hecho monitoreos? Esa es una... La segunda pregunta es, ¿qué presupuesto tienen para esa delegación? ¿Y si tienen un programa de educación ambiental y reciclaje para los comerciantes en toda la área, para que pongan bordes y el transporte sea lo más adecuado para nosotros? O cualquier que empiece que le conteste. O si usted ponga su cerebro a funcionar. En relación a protección civil el día de ayer, desde ayer se acaba de instalar precisamente el Sistema Municipal de Protección Civil, en el cual formamos parte integral de cada uno de los delegados. Y hablaré en lo que respecta a los servidores. No existe... Bueno, hasta ahorita no tenemos a la mano algún programa que anteriormente se haya trabajado con las administraciones pasadas relacionadas al área de protección civil, sobre todo tocando el rubro de eso que usted menciona, el olor a gas, los problemas que existen claramente en esa demarcación de la zona centro. y yo quiero pensar que el día de hoy deben estar inspeccionadas, no solamente por protección civil, sino por la de los bomberos, que se encuentran en un perfecto estado, que de hecho tomó nota precisamente ahorita, para llegando a la delegación, investigar si existe algún dictamen emitido anteriormente por estas dos dependencias, para saber en qué estado se encuentran esas tuberías de gas. Por un lado. Y por otro lado, somos conocedores todos los ciudadanos. Y un gran porcentaje de los comerciantes, los vendedores ambulantes, que venden alimentos en el primer cuadro de la ciudad, son provocadores de ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque todo el aceite o la grasa que ellos generan, o que utilizan para procesar sus alimentos, al terminar su jornada o su venta del día, lo que hace esta gente es que arroja eso, las bocas de tu mano. Y esto tiene que cambiar. Yo soy un ciudadano, y en este momento un funcionario público, convencido que se deben de reglamentar a esas personas que venden alimentos en la vía pública. Yo soy empresario, tengo algunas empresas, entre ellas tengo un restaurante. Y para que me puedan otorgar la licencia de operación, yo tengo que instalar en la cocina una trampa de grasa suficiente para la grasa que voy a trabajar y que voy a generar, para que en esa trampa se quede toda la grasa y no tengo que contratar una empresa particular para que vaya y limpie esa trampa y jale esa grasa. Sin embargo, los vendedores ambulantes no cumplen con eso. Entonces, yo creo que es importante reglamentarlo. Yo creo que ya es suficiente. La ciudad ya no puede esperar más, los ciudadanos ya no podemos esperar más. Es tiempo de que los cambios, como lo mencionaba aquí el compañero, se vean y se vean reflejados en ese y muchos sentidos. De acuerdo a la información que tenemos, que nos proporcionaron, existen más de 200 vendedores ambulantes en el primer cuadro de la ciudad que no están registrados, que no hay un registro de... A parte de los que ya están registrados. A parte de los que ya están registrados. Es un trabajo intenso que está haciendo la dirección de inspección y de verificación. Créanme porque un día los ves ahí y al otro día vas para ahí y ya se movieron. Entonces, los andas cachando por toda la ciudad, ¿no? Y es una mala práctica que se ha venido. No sé si contesté todas sus preguntas. Es decir, tiene un presupuesto. O el presupuesto que tiene la delegación. Ajá. Y el presupuesto sí tiene programas de educación ambiental, como lo que dices, los empresarios, la gente, los ambulantes. Porque es un riesgo que vaya a suceder algo que tenemos que no saber. No es como nadie, sino que no es como el gas metano, pero todo el renague. Es un gran letal tóxico que afecta a toda la zona centro, que es un restaurante, que es una zona muy, muy concentrada de personas. Y a la cual en caso de un sismo, en caso de un incendio, puede generar una explosión. Y es una explosión plástica. la educación ambiental es que el ambiente no tiene sus desechos orgánicos ¿cómo la delegación puede hacer un programa de que venga eso más aparte de que venga los recipientes de desechos para orgánico, inmoral para que se recaude de verdad para apoyar a los bomberos de la zona o apoyar programas de rehabilitación de áreas que pinten es cierto lo que dice mi amigo hay lugares donde hay basura está encendiado en un lugar están pintorrañadas las paredes es que no es un bonito mural o un parque o una área en donde ese espacio no se vea mal en la ciudad en relación de programas de educación ambiental no lo existe es una realidad no lo hay no sé si se trabajó o se propuso anteriormente o la delegación o el ayuntamiento en sí propuso o acabando algún tipo de programas o algún reglamento para este tipo de comunicaciones la cosa es que no existe y en relación al presupuesto que tiene la delegación son 8 millones de pesos al año es un presupuesto extremadamente bajo para una demarcación o la delegación centro tan importante que esos 8 millones de pesos pues no nos alcanzan ni para el primer cuadro de la ciudad y esta demarcación cubre 77 colombianos entonces yo creo que muchas veces nos concentramos únicamente en la en el primer cuadro de la ciudad sin tomar en cuenta que hay 77 76 colombianos más que necesitan los recursos de la delegación del centro y que en esta en esta demarcación o en el primer cuadro de la ciudad vaya necesitamos el apoyo y el auxilio de aquellos que generan la basura quienes son los comerciantes y quiero decir que en la zona norte la delegación centro tiene dos camiones mini link se le llama y recogemos alrededor de tres veces basura en la zona norte la gente va y utiliza la zona norte la calle primera como si fuera un basurero público va y la tira y la se recoge a las seis de la mañana a las doce del día ya hay más basura de lo que hay a las seis de la mañana y se vuelve a recoger a las siete de la tarde y es increíble la cantidad de basura que se genera precisamente el día de ayer estuvimos platicando con el comandante de la policía el oficial Carrillo le mostramos las fotografías en donde la gente va y abandona o tira su basura para que una vez ya lo limpiamos ya generamos la limpieza y le pedimos a los vecinos que tomen fotografías pero no solamente los vecinos sino que haya un rondín de policía en la patrulla para que infraccione y multe a aquellos que van y tiran la basura a ese lugar Emilio también que algo más sobre la imagen urbana la pregunta de la directiva con respecto a los migrantes en frente de el mercado de artesanía hay una vivienda grande que la habitan aquí y se lo pasan tomando todo el día se ha pasado por ahí está en una esquina de su delegación pasa por ahí y están fumando marguana volviendo música todo el día tengo unos amigos que tienen un negocio por ahí me dicen ¿sabes qué? en la visión anterior le decimos a la policía todo el día pasan mis hijos por ahí vamos a hacer pasamos por ahí y se lo pasan o algo o algo o no y todo hacemos su fiesta pero que la policía no los puede tener porque tenían un papel humanitario la delegación puede hacer algo respecto a eso la seguridad pública y dejen un masonero y de más y de más y de más todo el día chupando de pocas palabras de hecho ¿qué pasa ahí no pueden hacer algo? de hecho porque les vienen a todos los que andan caminando por no traer una identificación por ser sospechoso con los agentes de México y ellos no tenemos nada contra ellos mucha protección contra ellos de hecho pasamos por ahí casi todos los días pero no solamente eso ¿saben qué te viene a hacer? cocinaban allá afuera tenían su estufa y generaban grasa generaban su ciudad y entonces llegaban y tomamos fotografías llegando a la delegación se las enviamos a la dirección de inspección y le solicitamos al inspector que está comisionado ahí en la delegación dijimos atiende esto por favor porque la imagen que dan estas personas pero sobre todo la sociedad que están generando por estar preparando alimentos en la vía pública pues no lo pueden hacer no tienen un permiso para se acudió se les llamó la atención hoy en día no están cocinando en la vía pública sin embargo yo creo que las pachangas que deben de hacer deben de hacerlas a la hora que manden a alguien en la noche y a ver cómo están ¿qué es? teniendo puro reggae hay que dar un recorrido hay que dar un recorrido y salieron pero ellos no tienen que morir y viven ahí y dicen no y no dicen nada y si yo saco mi bocina ahorita aquí inmediatamente sería el bando de policía y buen gobierno con ellos estamos coordinados y todo ese tipo de lo que pasa es que ese tipo de quejas o de demandas ciudadanas para nosotros es muy importante que se presenten a la delegación que lo hagan llegar a través de la ventanilla única ya sea por escrito o de forma verbal o vía telefónica y entonces nosotros generamos el público y el reporte y lo canalizamos al departamento correspondiente ¿no? para que le den seguimiento y hay un departamento que se llama que es evaluación y seguimiento en cual cada una de esas demandas ciudadanas ese departamento está evaluando y le está dando seguimiento si se atendió que se está atendiendo si se resolvió o no se ha resultado pero es importante para nosotros para poderlo resolver y dar el seguimiento es que se genere esa demanda para concluir lo que es el primer cuadro en la ciudad está congestionado tanto de vehículos particulares como de transporte público quizá también por eso el uso una barredora llegue a ser algo difícil por tanto tráfico vehicular que hay allí no hay un plan ya para desahogar el primer cuadro de la ciudad sobre todo en materia de transporte público porque allí se concentran todos de hecho el día de ayer tuvimos una reunión de trabajo con representantes de los comerciantes tanto de la Plaza Santa Cecilia como el día de mañana con los comerciantes de la Unida Revolución para y le cuento que vamos a varios temas pero uno relacionado a lo que acabas de comentar es que los proveedores de los comerciantes fíjense las empresas refresqueras cerveceras aquellas empresas que llevan algún tipo de víveres etcétera llegan se paran en segunda espina bajan su mercancía a la hora que le dan la gana incluso lo utilizan más en las horas entonces ayer lo platicamos porque vamos a generar de que en esto se dé un cambio real y de fondo es decir que los proveedores tengan un horario entre 8 de la mañana y 11 de la mañana para surtir sus productos a los comerciantes y en ese tiempo es un tiempo suficiente y ya no generan tanto tráfico a las horas pico cuestión de los taxis o del transporte público bueno es una un tema que están resolviendo ya la dependencia encargada de ellos para poder solucionar ese problema tan grave yo creo que deberíamos devolver al policía de crucero que tenía varias funciones entre ellos no permitir que se congestionara que los vehículos o los transportes públicos se estacionaran en dos de fila pero también cumplía otra parte muy importante que vigilaba ese crucero y si se suscitaba algún robo algún este algún comercio o algún transeúnte ahí pues inmediatamente lo atendían yo creo que es una parte muy importante que se debe de regresar nosotros lo hemos propuesto lo hemos comentado existe la posibilidad sin embargo somos conscientes que no hay los elementos suficientes en la Secretaría de Seguridad Pública ya ha cambiado el nombre todavía no me acuerdo del nombre de la Secretaría de Seguridad y Bienestar Protección Ciudadana Protección Ciudadana este así que este pues esto nos va a tomar un poquito de tiempo y yo yo estoy convencido que esos cambios de fondo que necesita la ciudad se irán dando paulativamente muchas gracias lo que es la cuestión de la limpieza si es obligatorio para todos los comerciantes limpiar sus banquetas claro deben de porque lo que es la constitución parece que no hay nadie responsable porque luego sacan sus bolsas de basuras y ahí las dejan en las banquetas y hay contenedores como en la calle segunda y niños héroes donde también se llena tanto que rebosa alrededor un comerciante está obligado o estamos obligados a pagar la recolección de la basura ya sea una empresa privada o el ayuntamiento en este caso la mayoría de los que están en el primer cuadro el ayuntamiento la recoge y no pagan esos resultados entonces tenemos que coordinarlo para que tanto comerciantes como ayuntamiento y que no saquen su basura hasta que llegue el carro y ya porque eso de tenerlas ahí las bolsas afuera dos veces las que pasa la recolección de basura por parte de la delegación al día pero no es suficiente porque se genera demasiada basura demasiado creanme que es increíble la cantidad de basura que se genera no nos vamos a ver porque no es solamente ese primer cuadro entonces ahí nos están hablando oiga fíjese que no han venido por la basura es que los los vehículos los recolectores de basura pues están cumpliendo con su trabajo en otras zonas entonces ellos y luego ya nos hablan oye nos mandan fotografías de lo que ya fueron a tirar a determinada calle ahí de la zona del centro pero es un mundo de basura es increíble las cámaras para que empiecen a multar a quien vaya y tira basura es que por ejemplo también yo paso mucho por el centro y veo que por ejemplo los tamos no son prácticos o sea les faltan cosas con un poquito más chispa para decir pues vamos poniendo contenedores que sean prácticos o sea esos de cemento y que no se pueden abrir o sea como dices están rebosando pero no sé hay otro tipo de forma es lo que mencionas están en la revolución en la constitución en las esquinas llegan el indigente está en la bolsa de basura un desastre abre la bolsa y ya todo el líquido se chorrea ahí eso es lo que digo no sé o sea yo he visto en otras ciudades que hay doble tambo y que y como era sus obras sí sí es que si se pudieran es que se pudieran